Bien, muy buenos días tengan todos. Vamos a comenzar con esta clase número 21 de teoría electromagnética. Vamos a continuar con lo que empezamos ayer sobre medios materiales, en particular la cuestión de medios conductores. Y pues habíamos terminado de probar básicamente lo que es el teorema de Thomson, que prácticamente nos dice que el potencial total, más bien que la energía electrostática de un cuerpo que tenga una forma fija y un tamaño fijo, es mínimo cuando su carga se distribuye en la superficie del conductor de tal manera que el potencial electrostático total es una constante en el cuerpo. Entonces ese sería el teorema de Thomson. Y bueno, vamos ahora a hacer unos ejemplos para aplicar lo que hemos estado aprendiendo. Bien, entonces vamos a hacer un ejemplo aquí. Ok, entonces en este caso déjeme, para no escribir como tal, voy a, lo que vamos a considerar es una esfera conductora, esférica, bueno una esfera. Esfera conductora, vamos a decir que tiene radio R, ¿vale? Y además está en presencia de campo eléctrico externo, ¿ok? Este, aquí hay un campo de fondo uniforme, ¿no? Que es E, este, igual, es E sub cero, ¿sale? Que tiene una magnitud de cero en la dirección zeta unitaria, y vamos a elegir que esta dirección sea el eje zeta unitario. De tal manera que podemos aprovechar aquí una simetría, este, asimutal, por ejemplo, alrededor del eje z. Entonces, pues claramente como el campo eléctrico va hacia la derecha, lo que vamos a tener físicamente es que las cargas negativas, pues se van a pegar en esta parte de la superficie, mientras que las positivas, en esta parte de la superficie, ¿no? Porque justamente el campo eléctrico por la fuerza de Lorentz, las cargas negativas van a ir en dirección contraria, se van a mover en dirección contraria a la dirección del campo eléctrico, mientras que las cargas positivas, hacia la otra dirección, ¿no? Hacia la misma dirección del campo, ¿sale? Y estos van a estar sobre la superficie, ¿no? Y aquí se va a lograr un equilibrio, ¿no? Ahora, aquí va a haber una distribución de carga, ¿vale? Claramente, ¿vale? Se muestra, de la pura intuición física, que va a haber una... una distribución de carga, y si yo elegí, ¿vale? Este como el eje Z, pues claramente la distribución de carga depende del ángulo teta, ¿no? O sea, no es lo mismo la cantidad de carga en esta región, para estos ángulos de teta, que para estos ángulos de teta, ¿no? Entonces, esta densidad superficial de carga va a depender del ángulo teta, y como este es un conductor, ¿no? Y está en presencia de un campo externo, acuérdense que el campo eléctrico total, pues tiene que ser cero, ¿no? Porque esa es la propiedad que habíamos visto en el interior. Entonces, de tal manera que el campo que contrarresta, ¿sale? El campo eléctrico interno, debido a la densidad superficial de carga, que contrarresta al campo eléctrico externo, que es este cero, de tal manera que en el interior del conductor se respete la propiedad de que el campo eléctrico es igual a cero, pues va a ser un campo que le llamamos E-self, ¿vale? De auto, y este tiene que ser exactamente menos el campo eléctrico externo, ¿no? Y entonces, pues este ya habíamos visto que es menos E-cero, zeta unitario, ¿no? De hecho, se ve claramente como las líneas de campo, lo voy a poner en azul, aquí en el interior, pues esta carga azul se va hacia acá, esta carga azul le corresponde a esta otra, y así. Entonces, este sería, estas líneas de campo azules son justamente el E-self, ¿no? Que es este que está aquí. Bien, entonces, como el campo eléctrico en el interior es una constante, pues, y sabemos que E, digamos, la ecuación de la electrostática, ¿vale? Se cumple esta propiedad, entonces podemos determinar cuánto vale phi de tal manera que esta es una constante, ¿no? Pero, bueno, pues es, como está en la dirección zeta, pues entonces quiere decir que phi, digamos el phi self, pues va a ser, como este está en menos, entonces aquí voy a poner simplemente E-cero, para que tenga esta constante multiplicado por zeta, ¿vale? De tal manera, tal que E-self es menos gradiente de phi self, ¿vale? Aquí el gradiente, pues lo puedo usar las coordenadas cartesianas, y el gradiente, pues nada más va a tomar en cuenta la derivada parcial en zeta, ¿no? Porque, de otra manera, aquí, es decir, es la única dependencia aquí, ¿no? Y eso es lo que se logra, es lo que logra tener este campo eléctrico uniforme, ¿no? Entonces, pero yo puedo utilizar también coordenadas esféricas para relacionarlo con esto, y entonces escribir el E-self, como E-cero, R coseno de teta, ¿no? Porque ya sabemos que zeta y R coseno de teta es la conexión para las coordenadas esféricas, ¿ok? Bien, esto sería para, entonces este de acá sería el campo, para R menor que el radio, menor o igual que el radio, y, bueno, aquí también es importante, déjenme borrar esta parte, lo voy a escribir mejor, como está en coordenadas esféricas, entonces el phi self, en realidad depende de R y teta, es la función de R y teta, y vale para R menor o igual que el radio, ¿ok? Ahora, también la densidad superficial de carga, independientemente de la presencia del campo eléctrico externo, pues también produce un campo eléctrico hacia el exterior, ¿ok? Y la pregunta es, ¿cómo es ese campo eléctrico al exterior? Bueno, pues simplemente lo que tenemos es que al exterior, ¿vale? Al exterior, tenemos, podemos ver el problema, podemos ver el fenómeno como un problema de una distribución de carga, ¿no? Problema electrostático de una distribución de carga. En este cargo, en este caso, es superficial, ¿no? Porque es este sigma de T. Y pues entonces ahí, ¿qué es lo que vale? La ley de Coulomb. O sea, puedes utilizar, si tú quieres la ley generalizada de Coulomb, o ahora, el asunto aquí es que desconocemos quién es sigma de sigma de T. O sea, sabemos que está por el fenómeno de inducción electromagnética, de inducción electrostática, que platicábamos la vez pasada, y sabemos que va a romper la simetría, digamos, de las cargas. O sea, unas cargas las damos, va a haber cargas positivas en una región, cargas negativas en otra región. Pero en sí no sabemos, hasta ahorita, en este momento, no sabemos cómo determinar sigma, ¿no? Entonces, el método que podemos hacer es decir, ah, mira, pero yo sé que este, que cuando yo tengo, o sea, la teoría general, digamos, acuérdense, si yo tengo aquí una distribución de carga, rho, pues yo puedo, este, hacer una, una expansión multipolar multipolar exterior, ¿no? Porque yo quiero saber el, el, el potencial en puntos que están afuera de la distribución. Entonces, pues la expansión multipolar exterior debe tener la siguiente estructura. Y este va a ser la, básicamente la solución. Cuando tenemos el exterior, pues podemos hacer una expansión, ¿sale? Eh, multipolar exterior, que vimos en el capítulo anterior, que, eh, permite expresar, digamos, el phi, eh, el potencial eléctrico, este, para R es, bueno, aquí, déjame, poner self, para R es mayores que, eh, que R, ¿sale? Lo puedo expresar como, una, una expansión multipolar. ¿Cuál es el primer término? Pues es el monopolo, voy a poner aquí una constante, ¿sale? El segundo término, va a ser un término dipolar, pero puedo, puedo aprovecharme de la expansión, eh, déjenme lo escribo así, de la expansión, este, multipolar, ¿no? En, en las, eh, asimutal, ¿no? Porque tenemos simetría asimutal, ¿no? Aquí hay una simetría asimutal, y acuérdense que tenemos una expansión, que debe ser, eh, más o menos de la siguiente forma, como, eh, unos coeficientes, AL sobre R, a la L más 1, por un PL, coseno del ángulo teta, ¿sale? Donde estos PL son, eh, los polinombros de leyenda, ¿no? Y estos son coeficientes a determinar, entonces, los primeros términos de la expansión, pues, serían un A, no, A0, R, más, porque P0, cuando se equivalía a 1, A1, P1, coseno de teta, sobre R al cuadrado, más A2, P2, coseno de teta, sobre R al cubo, y así seguimos, ¿sale? ahora, eh, el P1, es igual a, coseno de teta, ¿vale? P1 de X es X, entonces, P1 de coseno de teta, vale coseno de teta, y, eh, aquí, y este, ahorita, el P2 también lo podemos expresar, en términos de, como un polinomio, pues eso nos ponemos leyenda, pero ahorita no va a ser necesario, ahorita van a ver por qué. Entonces, ¿cómo determinamos A0, A1, A2? Uno podría decir, bueno, pues lo puede relacionar con, con la integral, nuevamente, de la densidad superficial de carga, ¿no? Y, y entonces encontrar básicamente, el A0, pues va a estar relacionado con la carga total, ¿no? La integral de esta densidad superficial de carga, A1 va a estar relacionado con el momento bipolar eléctrico, ¿no? Que, que también utiliza la densidad superficial de carga, pero, en ese sentido, pues, yo desconozco nuevamente quién es la densidad superficial de carga, entonces uno dice, bueno, entonces, ¿cómo determino A0, A1, A2? Sí se puede, ¿por qué? Porque, por las condiciones a la frontera, es decir, el ESELF, ¿sale? es continuo, o sea, es decir, la, el potencial eléctrico, es continuo en la frontera, aun aunque haya carga, ¿no? Como habíamos visto previamente, ¿no? entonces, si nosotros nos fijamos en, en cómo es el campo, en la frontera, utilizando esta expresión, que sí conocemos, ¿vale? o sea, para encontrar, entonces, para encontrar, los coeficientes, A0, A1, A2, etcétera, se requiere, usar, la condición a la frontera, de que, este, podemos, poner, aquí, una expresión de notación, la condición a la frontera, que sería el siguiente, límite, cuando, vamos a ponerlo así, miren, fíjense, R, menos R, ¿vale? que es el radio, pa, va, este, por la, por la, por la derecha, ¿no? Bueno, simplemente, para no, 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 el fi, el fi, self, para R, que es mayor, que R, teta, en el límite, cuando, R, va a R, tiene que ser igual, al, límite, cuando R, va, a R, del fi, self, cuando R, es menor que R, ¿vale? Esa es básicamente, la, la condición a la frontera. Ahora, ya sabemos, cómo es el comportamiento, de fi, self, cuando R, es menor que R, ¿no? Entonces, este límite, pues, simplemente vale, el campo eléctrico, R, coseno de teta. ¿Vale? Entonces, si ahora yo, hago el límite, pero ahora sobre este lado, ya tenemos aquí una expresión, pues voy a tener, eh, este, voy a tener lo siguiente, fíjense, este de acá, es lo mismo que, es cero, R, P1, coseno de teta. ¿Vale? Acuérdense que también habíamos visto, que los, por el nombre de leyendo, forman, eh, un conjunto completo de funciones, ortogonales. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que, una función, que dependa del argumento, se puede expresar como una combinación lineal, como, como en algebra lineal, ¿vale? Eh, forman un espacio vectorial, ¿no? Estos, eh, conjuntos de, de funciones. Y entonces, lo, lo que esté de este lado, pues, debe resultar. Entonces, yo, yo puedo escribirlo, puedo traerme esto para acá, y voy a tener esta expresión, fíjense. El, el límite va a ser, a cero sobre R, por P cero, coseno de teta, lo voy a escribir así, a propósito, más, A1, P1, coseno de teta, R, al cubo, más, A2, P2, coseno de teta, R, a la, a la, ¿cuánto era? R, no, este es R al cuadrado, y este es R al cubo, R al cuadrado, R al cubo, y así seguimos la serie. Ahora, como podemos ver, de este lado, solamente hay P1, quiere decir que, esto implica, como, como si fueran vectores, ¿no? O sea, estas son las componentes del vector, en esta base, ¿vale? En esta base, P cero, P uno, P dos, y este es el otro vector, en esta base. Entonces, pues, como acá no hay, P un, digo, no hay P cero, ni P dos, ni P tres, ni nada, entonces, quiere decir que A cero, es igual a cero, A dos, es igual a cero, y de hecho, A L, es igual a cero, para todo L, que sea distinto, de uno. El único que sobrevive, es este A uno, y, comparando las dos expresiones, esto implica que, A uno, sobre R cuadrado, es igual a, es cero, por R. Y eso implica, por lo tanto, que A uno, es igual a, es cero, R al cubo. Y, finalmente, con esto tenemos la expresión, para el Fiself, para R mayor que R, en esta región, que va a ser igual a, E cero, R al cubo, o seno de teta, sobre, R cuadrado. Y es decir, la expresión del, del potencial, electrostático, en el exterior, debido, a la, eh, a la densidad superficial de carga. Sí, entonces ya tenemos, el campo, debido a la densidad superficial, superficial de carga, sigma, afuera, y adentro. ¿Ok? Afuera y adentro. Ahora, eh, uno puede comparar, ¿no? Eh, con la, este, podemos comparar ahora, podemos comparar, eh, la expresión, con la de un diputado, polo, cuyo, momento, p vector, pues, está en la dirección z, ¿no? Obviamente va a estar en la dirección z, ¿no? El momento dipolar, porque, si nos fijamos en la imagen, pues, eh, justamente, está polarizado en esta dirección z. O sea, las cargas positivas se van en esta dirección, las cargas negativas en esta dirección, entonces, el momento dipolar, pues, tiene que estar en la dirección z. Si, si nosotros recordamos la expresión, de, el potencial, ¿sale? Eh, recordando, podemos comparar la expresión, con la de, un dipolo, cuyo momento es este, que es, phi, igual a, uno sobre, cuatro pi, epsilon cero, p, r cuadrado, coseno de teta, entonces, si yo comparo estas dos expresiones, pues, yo concluyo, se concluye, que p, la polarización sería, eh, pues, simplemente, tendría que p sobre cuatro pi epsilon cero, es lo mismo que, el cero, r al cubo, ¿ok? Entonces, quiere decir que esto sería, cuatro pi epsilon cero, este, por el campo eléctrico, ajá, por el campo eléctrico, este, por r al cubo, en la dirección, zeta, ahora, pero ya sabemos que es cero, por zeta, es este, es el campo eléctrico, ¿no? Entonces, esto yo también lo puedo escribir, introduciendo una cantidad más, que, lo voy a llamar alfa, que va a ser, p alfa igual a, el campo, por epsilon cero, expresión de las unidades, entonces, esta relación, me define un coeficiente alfa, que va a estar dado, entonces, por, eh, 4 pi, o sea, 4 pi r al cubo, que se llama, polarizabilidad, polarizabilidad, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que te está diciendo esto? O sea, te está introduciendo un nuevo concepto, el medio material, y el concepto es, el concepto de polarización, o de polarizabilidad, y en sí, lo que te está diciendo es de que, eh, el, el material, digamos, en este caso, el conductor esférico, cuando está sujeto a la presencia de un campo eléctrico, el material se polariza, de tal manera que ahora aparece este P, eh, y es proporcional, esta polarización, que es descrita por este momento dipolar eléctrico, es proporcional, a la dirección del campo eléctrico, o sea, es decir, es decir, estamos teniendo un material, que cuando yo lo, pongo en presencia del campo eléctrico, pues entonces aparece una polarización, que es descrita por este, este vector P, que es proporcional al campo eléctrico, y cuyo coeficiente de proporcionalidad, se puede determinar en términos de las propiedades geométricas, y ese coeficiente se le llama polarizabilidad, entonces, eh, que eso es lo que se está aprendiendo ahorita en este caso. Profesor. Ajá. Cuando tiene el momento bipolar, el P, en términos de, en la dirección de Z unitario, ¿ya no aparece coseno de T? No, porque, si tú te fijas, acá, eh, ya está el coseno de T, entonces yo estoy comparando, esta expresión, con esta expresión. Entonces, son iguales, o sea, si tú te comparas, aquí tengo coseno de T, R al cuadrado, coseno de T, R al cuadrado, y lo que es distinto es este, E0, R al cubo, pues para que sean iguales estas dos expresiones, lo que se necesita es que E0, R al cubo, sea igual a P, sobre 4 P, E0. ¿Ok? Perfecto. Bien, entonces, ahora vamos a ver otro ejemplo. ok, Bien, el otro ejemplo es otro también que viene aquí con Sangui. Otro ejemplo. Entonces, en este caso, vamos a considerar un solo conductor, ¿vale? Pero que tiene la siguiente estructura. Y lo mejor es hacer una imagen. Voy a... O sea, tengo aquí un conductor esférico que tiene radio R1. Tengo otro conductor esférico que tiene radio R2. Y vamos a decir que por acá pongo el origen, ¿sale? Y dibujo un radio vector al centro del conductor de radio R1. Y acá otro radio vector al centro del otro conductor esférico. Y la característica, para que sea un solo conductor, es que estos dos conductores están unidos por un cable muy delgado, ¿sale? Que los conecta, ¿ok? Entonces, en ese sentido, es un solo conductor, ¿no? O sea, las dos esferas y el cable. Y la propiedad principal en este ejemplo es que el cable, ¿vale? Este cablecito. El cable no tiene la capacidad de conservar ninguna carga neta, ¿no? No tiene la capacidad de conservar ninguna carga neta. Y, además de todo esto, vamos a tener en el fondo un campo eléctrico, ¿no? Acuérdense que, pues, aquí el punto es el campo eléctrico. Este... Vamos a decir que por aquí... Vamos a decir que así, no sé... No hay una dirección preferencial, ¿no? Simplemente tenemos aquí el campo eléctrico. ¿Vale? Entonces, pues, lo primero que podemos advertir en este problema es... Déjenme ver si no me falta alguna hipótesis. Ah, bueno. Entonces, en este problema la pregunta que queremos responder es ¿Cuál es el momento dipolar inducido, no? ¿Cuál es el momento dipolar inducido por E0, no? En una aproximación. Acuérdense que el campo eléctrico, como en el ejemplo anterior, va a inducir un momento dipolar. Y es claro que va a inducir un momento dipolar porque como el cable no es capaz de retener ninguna carga, entonces cuando tú enciendes el campo eléctrico, ¿vale? Cuando tú enciendes el campo eléctrico, lo que va a ocurrir es que pues, después de un tiempo, cuando ya se alcanza el equilibrio mecánico, hay equilibrio mecánico en el sistema conductor campo eléctrico, todas las cargas, que a lo mejor había cargas positivas por acá, cargas negativas, o sea, estaban redistribuidas quizá en alguna otra forma, pero el punto es que ahora con la presencia del campo eléctrico, las cargas negativas van a ir en la dirección contraria al campo eléctrico. Las cargas positivas en la dirección, este... Bueno, quizá en ese sentido, déjenme, para que quede más claro, no va a decir que esto pueda provocar una confusión, vamos a ponerlo en esta dirección. Para que quede más obvio de que toda la carga negativa va a estar en esta esfera, toda la carga positiva va a estar en esta esfera, ¿ok? Entonces, este... O sea, toda la carga negativa se va a venir a esta esfera y toda la carga positiva a esta esfera, ¿no? Ese va a ser el primer efecto, y entonces claramente, pues el hecho de que toda la carga positiva esté en un lado y la otra negativa en otro lado, pues va a haber un momento dipolar. La pregunta es, pues, ¿cuánto vale ese momento dipolar? Bueno, pues hay que calcular lo que sería este... la... digamos, los potenciales, ¿no? Este... en cada uno de los conductores, ¿no? Entonces, vamos a... vamos a suponer, para hacer una aproximación, porque en realidad es una aproximación para el momento dipolar inducido, que los conductores, o sea, las dos esferas, ¿sale? Es suficientemente larga, ¿no? O sea, estas dos esferas van a estar suficientemente largas entre sí, o sea, la separación es suficientemente larga, de tal manera que, pues, para una y para la otra es como si tuvieras una densidad superficial uniforme en cada una, ¿no? Y lo único que sabes es que este está cargado con carga Q y este con carga... con carga menos Q y el otro con carga Q. Bien, entonces, bajo esas suposiciones, pues, entonces ya construimos el potencial, ¿no? Podemos referirnos al potencial en el interior, ¿no? Es decir, en el centro. ¿Cuánto vale el potencial en el centro del conductor? Pues ya acuérdense que para una esfera, ¿sale? Recordemos, que es el primer ejemplo que hicimos, recordemos, que para una esfera aislada, ¿no? Pues lo que tenemos es este... el potencial fue Q 4pi epsilon 0 4pi epsilon 0 R para R menor igual que R R, ¿no? Entonces, pues si yo me fijo en el potencial en el centro del conductor, aquí en el centro del conductor, pues es esta cantidad que está acá, ¿no? Entonces, este... pero además, ese es cuando está aislado, pero además yo tengo el potencial debido a la presencia del campo eléctrico, que ya sabemos que cuando hay para un potencial, el potencial este... debido a un campo uniforme, ya sabemos que sería como un potencial externo, pero es un campo uniforme, pues entonces sería menos E0 punto R, ¿vale? Ese es el de un campo uniforme. Claramente, observen que si yo tomo el gradiente de Fick externo, pues esto me va a dar menos el E0, ¿no? Y esta es la ecuación que se debe cumplir. ¿Vale? Este... Esta es la expresión para un campo externo. Entonces, ¿cuál sería el potencial para... para la esfera 1? Pues tendrías FI1, el valor básicamente del potencial, igual a este... este campo de a menos E0 punto el valor del potencial en el centro en el centro de este conductor. O sea, es E0 R1 más... ¿no es cierto? Va a ser menos porque este es con carga negativa. Este de acá, acuérdense, este es con carga negativa. Entonces, quiere decir que aquí voy a tener menos Q 4P E0 R1 FI2 es menos E0 punto R2 aquí va a ser más Q 4P E0 R2 ¿ok? Ese va a ser el... la expresión. Ahora como tenemos que es un solo conductor o sea, decir este... la misma cantidad de carga menos Q o sea, magnitud Q va a ser la misma la que se vaya hacia la esfera de radio R1 va a ser la misma que se vaya a la esfera de radio R2. Entonces, este... porque originalmente no hay carga, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que como los potenciales este... Ah, bueno, este es para la esfera 1 y este es para la esfera 2, ¿no? digamos eso pues nada más significa este es un potencial y este es el otro potencial, ¿no? Lo único que significa eso es que estas dos cargas son la misma, ¿no? Ahora, otra cuestión es que el potencial Fi1 y el potencial Fi2 es decir, las esferas de radio R1 y la esfera de radio R2 están conectadas por un cable, ¿sale? Eso que significa que el potencial de una y el potencial de la otra son el mismo, ¿sale? Como las esferas Entonces, de aquí despejamos Q o sea, igualamos estas dos expresiones y despejamos Q entonces simplemente esto lo pasamos para acá este para acá y voy a tener entonces Q sobre 4pi ε0 1 sobre R1 más 1 sobre R2 igual a E0 junto R2 menos R1 Entonces aquí simplemente haciendo el álgebra va a quedar 4pi ε0 por R1 R2 es 0.R2 menos R1 dividido entre R1 más R2 ¿ok? Esa va a ser la expresión de de la carga ¿cuánto valdría el momento dipolar? pues es por definición P igual la carga ¿vale? por la distancia por D ¿no? pero D pues es sería bueno ajá bueno D es R2 menos R1 que es el desplazamiento bueno no el desplazamiento sino el vector la distancia que hay entre estos dos conductores ¿no? este sería D que es R2 menos R1 ¿por qué? pues acuérdate es el vector tal que cuando yo sumo R1 más D es R2 y aquí cancelaría este R1 entonces ese es D entonces aquí ya tengo que P sería toda esta expresión R1 R2 R1 más R2 multiplicado por es 0 punto R2 menos R1 multiplicado por R2 menos R1 que sería el momento bipolar entonces ahora en este caso fíjense pues podríamos determinar aquí también lo que sería la polarización porque podríamos determinar una especie de polarizabilidad en función de estos factores geométricos dado que aquí aparece también el campo eléctrico aunque el campo eléctrico pues tiene su propia dirección es 0 entonces la polarización en este caso no necesariamente está en la misma dirección que el campo eléctrico no puede cambiar de dirección eso es lo que se muestra en este ejemplo no sé si hasta ahí hay alguna pregunta yo tengo sí era en el ejemplo anterior cuando puso la sobre sobre L sí 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 de aquí no más de arriba acá ahí ahí aparece creo que ya lo estoy viendo le pregunto ¿el p0 coseno de teta vale 1? sí 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 porque no lo vi la suma pero luego ya lo puso sí si el p0 vale 1 y también otra para en este ejemplo nuevo en el segundo ejemplo las esferas no necesariamente son del mismo tamaño no 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 o sea una puede ser de radio R1 y la otra de radio R2 y también podría darse el caso en que el campo eléctrico fuera en otra dirección sí en general acá digo aquí lo puse como para para argumentar de por qué este la carga se va en esta dirección o sea una carga positiva se va en una dirección la otra en la otra y este pero en realidad aquí se ve claramente el efecto de la dirección del campo eléctrico o sea yo puedo poner un campo eléctrico que sea perpendicular a esta distancia ¿no? aquí a esta distancia así hacia acá y pues lo que va a pasar es que no hay carga en este caso o sea si yo pongo un campo eléctrico que vaya en esta dirección de acuerdo a la expresión que obtuvimos en este caso E0 sería perpendicular a R2 menos R1 y no habría en este caso polarización entonces va a depender de la dirección del campo así como lo pusimos acá ok ¿si queda claro este Abraham? si bien el siguiente tópico es una pregunta que quedó al natural una pregunta bien natural es bueno si en el ejemplo en el primer ejemplo vimos que la inducción electrostática sobre el conductor debido a la presencia del campo eléctrico externo induce carga sobre la superficie del conductor ok ahora y bueno ya encontramos incluso el potencial en el interior debido a esa distribución de carga ahí encontramos el potencial en el exterior incluso encontramos el momento dipolar eléctrico o sea un montón de cosas sin saber cuál era la distribución de carga ok sin embargo pues es también útil preguntarse cuál es la distribución de carga ¿no? ¿cómo determinamos la distribución de carga? bueno entonces lo que vamos a hacer ahora es cómo determinamos la distribución de carga entonces sería densidad de carga superficial 12 horas densidad de carga superficial bueno pues nos remitimos básicamente las condiciones a la frontera ¿sale? entonces básicamente nos referimos para determinar esta cantidad a la frontera nos referimos a la frontera del campo eléctrico ¿no? ok entonces acuérdense que cuando tenemos una superficie este vamos a decir que que aquí en este caso pues voy a aplicar este estas condiciones a la frontera de una vez al caso del conductor entonces yo tengo aquí el conductor este sería el interior del conductor este sería un conductor entonces en el interior pues este campo eléctrico es cero y acá tenemos el exterior entonces de acuerdo a las condiciones de la frontera en general lo que tenemos es que tenemos una superficie y tenemos estas condiciones E out o sea del exterior menos el campo eléctrico en el interior es igual a cero y el vector unitario E out menos el interior es igual a la densidad superficial de carga sobre epsilon cero entonces prácticamente ahí ya está la solución entonces que lo que te dice ah bueno pero en el caso de un conductor el E in es cero entonces este de acá es cero este de acá vale cero entonces aquí concluimos dos cosas una la primera es que N cruz E out es igual a cero ¿qué quiere decir esto? pues N es el vector normal de la superficie ¿sale? acá por ejemplo sería el vector normal de la superficie vector normal de la superficie etc entonces lo que te dice es de que si un vector o sea en este caso el E out es producto cruz con otro igual a cero uno interpreta esto geométricamente como el hecho de que la componente E out pues tiene que estar como es arbitra tiene que estar a lo largo de la dirección en N o sea es decir en otras palabras esta ecuación implica que E out no tiene componentes tangentes entonces lo que les decía la vez pasada de que en un conductor cuando salen las líneas de campo cuando llegan aquí las líneas de campo siempre van a llegar o salir en forma perpendicular ¿no? y esto es consecuencia de las funciones de la frontera ¿vale? la otra expresión pues es N punto E out igual a la densidad superficial de carga sobre epsilon cero entonces ¿cómo obtenemos la densidad superficial de carga? con esta segunda ecuación entonces esto de acá nos permite obtener la densidad superficial de carga ok este ok vamos a ver y bueno entonces pues ya combinando las dos expresiones o sea combinando estos dos resultados quiere decir que cerca o sea digamos que si yo me fijo en el conductor vamos a decir que yo me fijo en hago un zoom lo tengo aquí el conductor y me voy a fijar en esta región ¿no? entonces en una vecindad ¿no? hago aquí un zoom por aquí está el vector normal entonces el campo eléctrico en la vecindad ¿no? es decir básicamente en la superficie me refiero pues va a estar dado como n vector sigma rs sobre epsilon 0 entonces de aquí así se obtiene que la densidad superficial de carga es sigma epsilon 0 el campo eléctrico out rs bien ahora fíjense aquí una cosa bien bien importante tienes el campo eléctrico out el campo eléctrico out aquí de acuerdo con esta con esta expresión con las funciones de la frontera es todo el campo eléctrico que hay afuera ¿vale? no solamente aquel producido por sigma ese es un punto que este que es es delicado ¿no? o sea que que es un ¿cómo se dice? eh un punto importante de de observar ¿no? entonces por ejemplo podemos agarrar el ejemplo que ya vimos el primer ejemplo concebemos el primer ejemplo que es este la esfera conductora la esfera conductora en presencia de del campo eléctrico externo externo ¿no? entonces vamos a regresarnos para ver cómo eran los distintos elementos que tenemos ahí ¿no? básicamente aquí está el ejemplo obtuvimos necesitamos considerar el campo eléctrico afuera ¿no? entonces acá está el self que encontramos para afuera pero este self solamente es el producido por por la densidad superficial de carga pero no es el único campo eléctrico que está afuera ese es el punto fundamental entonces yo necesito considerar el campo eléctrico que viene de este campo de este potencial eléctrico más el campo eléctrico que de por sí está que es el que está de fondo que es este es cero ¿sale? porque esto nada más es cierto o sea esta ecuación de que el self más es cero igual a cero en el interior pero en el exterior eso no no es cierto entonces pues si consideramos eso pues vamos a tener que este el campo eléctrico lo podemos determinar ¿no? con digamos tenemos la esfera y este sería el eje z la dirección radial pues es cualquier dirección aquí la dirección radial entonces la dirección radial es el vector normal de la superficie de acuerdo a las condiciones de la frontera o sea identificamos a la dirección radial de las coordenadas esféricas con el vector normal de las este condiciones de la frontera entonces sigma sigma sería este ah espérame aquí me estoy equivocando aquí le falta un punto n vector ¿sale? ¿sale? o sea porque es un escalar ¿no? entonces sigma pues va a ser epsilon cero r punto el campo eléctrico out entonces necesitamos ver quién es el out ¿no? pero el out ya sabemos que esto de acá es lo mismo en general es epsilon cero r punto gradiente de phi ¿no? o sea donde phi es el potencial eltoestático total pero esto ¿quién sería? pues es epsilon cero como es la componente del gradiente en la dirección radial en coordenadas esféricas el gradiente el gradiente empieza primero con la derivada con respecto a r r unitario más todas las demás derivadas con respecto a teta etcétera ¿no? pero todas estas dependen de teta unitario y de phi unitario de tal manera que r unitario multiplicada por estas pues son cero solamente queda la derivada de phi con respecto a r ¿quién es phi en este caso? es el out ¿no? entonces sigma va a ser la derivada con respecto a r del phi debido al campo externo del fondo que teníamos ¿quién es ese? pues tiene que ser menos es cero r coseno de teta de tal manera que cuando yo saco la derivada me da justamente el el e cero ¿no? y este se le da la dirección z ¿no? y el otro pues es el que ya habíamos calculado entonces el otro vale e cero r al cubo sobre r al cuadrado coseno de teta y esto obviamente lo tenemos que evaluar en r igual a el radio mayúsculo porque es este es el radio de la esfera entonces pues la primera derivada aquí es cero coseno de teta y la segunda y esta derivada menos la derivada de un r al cuadrado va a ser menos dos veces sobre r al cubo evaluada en r mayúscula pues cancela este r al cubo ¿ok? entonces como queda menos dos veces con este menos va a ser menos tres veces con este menos cancela entonces voy a tener sigma igual a tres veces epsilon cero el campo eléctrico de fondo coseno de teta y esta es la densidad superficial de carga y se ve claramente si tú haces una gráfica de la distribución de carga haces una gráfica de sigma dividido sobre tres epsilon cero pues esto vale coseno de teta entonces en en cero vale uno sería el punto uno y luego en pi medios este no sé que aquí está pi medios por acá sería otro pi luego dos pi ¿no? entonces pues yo voy a bajar aquí así baja pi medios se hace negativa y luego otra vez no no es cierto baja pi medios se hace cero luego en tres pi medios y se da tres pi medios otra vez cero y la otra vez vuelve a subir a a dos pi ¿no? ¿qué te está diciendo esto? si yo dibujo aquí la la esfera bueno aquí pues si es el eje z el ángulo teta va en esta dirección entonces se está diciendo que de cero a pi medios la carga es positiva de pi medios que es este ángulo hasta tres pi medios que sería hasta acá la carga es negativa y luego de tres pi medios a dos pi la carga otra vez es positiva ahí está la distribución de carga tal y como lo habíamos este anticipado con la pura intuición física más aún también que lo habíamos deducido de otra manera el momento dipolar eléctrico como se calcula como sabemos de otra forma usando la densidad pues el momento dipolar para el momento dipolar tenemos p vector sería la integral en este caso como la carga solamente está sobre la superficie o sea la integral sobre la superficie de la densidad superficial de carga por el desplazamiento pues el desplazamiento pues es el radio vector ahora ¿quién sería el radio vector? pues el radio vector es r ¿no? en la superficie de la de la esfera coseno de no sería seno de teta coseno de phi seno de teta seno de phi coseno de teta y ese es el elemento de área de la superficie esférica pues sería este el ángulo sólido de r ah no nada más sería el ángulo sólido sería el ángulo sólido por r cuadrado ¿no? que es la superficie entonces pues ya aquí ya podemos sustituir e integrar sobre todo el ángulo sólido ¿no? pero podemos observar que el ángulo phi va de cero a de cero a dos pi ¿sale? el ángulo phi va de cero a dos pi aquí vamos a poner phi pertenece como sabemos y el teta de cero a phi ¿ok? ahora el ángulo digo la función coseno y la función seno son funciones trigonométricas que tienen periodo dos pi la densidad superficial de carga nada más depende del ángulo teta quiere decir que cuando yo integre el coseno de el coseno de phi y el seno de phi esas cantidades me van a dar cero ¿por qué? porque son tienen un periodo de dos pi y entonces digamos la parte positiva con la parte negativa cancelaría la integral entonces eso te dice básicamente que la única componente que sobrevive es la dirección z entonces por eso voy a tener que el momento dipolar va a ser igual a r cuadrado con este otro r sería r al cubo por la integral de omega pero de aquí de la integral de el de omega acuérdense es de phi de teta seno de teta la integral de phi de cero a dos pi obtener de teta seno de teta sigma de teta ¿vale? y luego tengo este r entonces aquí lo voy a escribir para seno de teta coseno de phi seno de teta seno de phi coseno de teta pero el punto es como les digo la integral en phi se hace cero ¿no? entonces voy a tener r al cubo por dos pi que sería esta integral integral de teta seno de teta por coseno de teta por sigma de teta de cero a pi todo esto en la dirección z unitaria entonces ya nada más basta sustituir sigma de teta que como recordamos es tres epsilon cero es cero coseno de teta lo que hace tener aquí un coseno cuadrado de teta y pues ya esto es una integral que ustedes pueden que pueden hacer muy fácilmente porque pueden hacer un cambio de variable ¿no? aquí voy a tener aquí tres por dos serían seis pi r al cubo es cero es cero z unitario integral de cero a pi de teta seno de teta coseno cuadrado de teta entonces aquí puedes utilizar u igual a coseno de teta y tú voy a tener que de u va a ser menos seno de teta de teta u en cero vale uno u en pi vale menos uno entonces el p va a ser seis pi r al cubo es cero z unitario la integral como que aparece un signo menos pero los índices están empiezan uno y terminan menos uno entonces ese menos lo aprovecho para voltear la integral entonces tendría menos uno a uno de u u cuadrado entonces entonces esta integral simplemente vale uno sobre tres dos sobre tres entonces quedaría aquí seis entre tres serían dos por dos son cuatro entonces ahora sí el p sería cuatro pi epsilon cero r al cubo es cero por z unitario y nuevamente encontramos la expresión para la polarizabilidad es exactamente la misma expresión que habíamos encontrado previamente acuérdense que esta expresión era lo mismo que cuatro pi r al cubo epsilon cero el campo eléctrico y esta resultaba ser la o la disabilidad ok entonces en efecto fíjense como la densidad superficial de carga que genera este momento de polar eléctrico si requiere para que sea consistente todo esto de tomar en cuenta todo el campo eléctrico que haya fuera del conductor no nada más el campo eléctrico este producido por esa densidad superficial de carga ok bien les recomiendo si quieren profundizar hay una aplicación para el caso de un disco conductor son temas un poquito más pues no diría yo que son muy avanzados pero requieren más talacha lo pueden checar ahí en el libro el disco conductor pues como tiene fronteras se vuelve un poco más delicado y ustedes pueden determinar cuánto vale la pueden determinar toda la física y cuánto vale la necesidad superficial de carga etc es un ejemplo alternativo que incluso pueden considerar este un discotipo elipsoidal etc o incluso la varilla etc ¿qué tanto se complica si vimos el ejemplo de los dos de los dos círculos ¿qué tanto se complica si el cable perdón los dos este las dos cargas ¿qué tanto se complica si si la si el cable si tuviera la capacidad de conservar energía si se complica porque pues tienes que saber bueno no de conservar energía sino más bien se refiere a conservar la carga ¿sale? o sea es decir se complicaría en el sentido de que tienes que saber pues cuánta carga hay en el cable ¿ok? porque quiere decir eso que parte de la carga que hay en esta esfera con la carga que hay en esta otra esfera pues no necesariamente va a ser igual ¿no? ahora por una cuestión de equilibrio ¿sale? porque digamos las cargas se van a redistribuir o sea una vez que se enciende el campo eléctrico externo el E0 se va a alcanzar el equilibrio entonces por ejemplo va a depender de la forma del cable pues va a depender si el cable completamente es uniforme entonces por ejemplo si yo tuviera un cable en donde tuviera alguna punta ¿no? pues ahí seguramente se va a acumular carga ¿no? o sea cuando tú tienes puntas las cargas hay un efecto de pararrayo justamente se concentran en las puntas ¿no? y entonces pues por eso digo va a depender de la geometría del cable y va a depender de la homogeneidad del cable si se complica pero si se puede estudiar así se le pueden meter todos sus elementos ¿no? o sea considerando no un cable sino pues simplemente otro pedazo conductor ¿no? con sus propias geometrías ¿no? si tú te fijas incluso la geometría de estos conductores pues es esférica ¿no? y eso ayuda a que para una esfera tengas este potencial ¿no? si ya no fuera esférica tampoco pues también tiene sus propias complicaciones pero si se puede resolver a lo mejor necesitas alguna solución numérica etcétera pero de que se pueda abordar o sea las leyes de la física son las mismas ¿no? si este Jesús si gracias quedó claro ok muy bien pues fíjense ya estamos ya son las 12 y media y justo apenas comenzaría yo el siguiente tema así que yo creo que mejor aquí le dejamos este porque se requiere un poquito de aunque es una cuestión conceptual ¿no? lo que es lo que se llama el fenómeno de apantallamiento y de blindaje este o de blindaje también pero pues sí me gustaría discutirlo con calma la clase del viernes ah bueno el viernes creo que la voy a tener complicada porque hay un tenemos la asamblea del sindicato entonces el viernes creo que no vamos a tener clase este a lo mejor de relatividad si no sé hoy les avisaría entonces ya lo veríamos el lunes sale vale si está bien bueno entonces que tenga buena tarde y nos vemos al ratito sale doctor salve gracias salve ¡Gracias!